Estamos acá en la entrega de números Estoy esperando, ¿qué me ha entregado en mi número? Sí, yo también No, pero es eso, él te dejó eso, no Esa sí se la dejó, pero Ah, 10 por eso Estamos acá en la fila de 10 y yo estoy grabando cualquier cosa